El cáncer de mama es la neoplasia más frecuentemente diagnosticada en mujeres en México. Aproximadamente 23 mil casos fueron diagnosticados solo el año pasado y de estos 23 mil casos, el 15% corresponde a mujeres jóvenes. Esto es más o menos un total de 3 mil mujeres menores de 40 años fueron diagnosticadas solo en 2016. El cáncer de mama en mujeres jóvenes tiene ciertas particularidades, es decir, es un cáncer que se ha descrito con una biología más agresiva, tiene mayores tasas de proliferación celular, los subtipos que se han identificado son frecuentemente más agresivos en mujeres jóvenes y por otro lado la situación de vida de una mujer joven es diferente, está en una etapa de su vida en la que está consolidando sus proyectos profesionales, personales, de reproducción y entonces es necesario que la mujer joven sepa que estas necesidades pueden ser atendidas una vez que se ha dado el diagnóstico. Por ejemplo, si una mujer joven quiere tener hijos después del diagnóstico es necesario que lo comunique a su médico para que se puedan establecer protocolos de preservación de la fertilidad. También es importante que las mujeres sepan que es muy probable que si se tiene cáncer antes de los 40 años sea portadora de una mutación en genes asociados con cáncer hereditario. ¡Gracias!